¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee? Fucking Charmander y yo sorteamos una copia de los nuevos juegos de Pokémon Y para participar solo tienes que cumplir dos pequeños requisitos Suscribirse a los dos canales y seguirnos en Instagram Se rehusará que los participantes cumplan ambos requisitos El ganador se anunciará el 16 de diciembre en nuestras redes sociales Participa y redescubre Canto como nunca antes la hayas visto Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo muy pero que muy guay Hoy os voy a enseñar otro truquito de Pokémon Let's Go Hoy os vengo a hablar del peinado secreto de Let's Go Eevee Pikachu Al menos de Let's Go Pikachu que sé que es 100% funcional Que por si no lo sabéis es el peinado afro, un peinado que es bastante difícil de conseguir Y os voy a dar un consejo de cómo conseguirlo, es bastante guay la verdad Pero lo primero que tenéis que hacer es coger vuestra Switch Porque los peinados no se pueden cambiar desde el modo pantalla Necesitáis cogerla a mano y utilizar el táctil Así que vamos a enseñaros cómo va esto Vale, y aquí lo tendríamos He montado este pequeño setup que como veis esto realmente es la Switch La estoy grabando directamente con la cámara que tengo yo Y con esto os voy a enseñar cómo se hace lo de Pikachu Porque tenemos que utilizar el panel táctil, ¿vale? He montado esta especie de setup improvisado que bueno, creo que va a funcionar Aunque bueno, en la cámara se ve así de subnormal, hola, ¿qué tal? Hola, pero bueno, en fin Lo que tendríamos que hacer es jugar con Pikachu, ¿vale? Ahí lo tendríamos, jugar con Stormy Pensaba que esto era táctil Ahí veis que se refleja incluso la cámara, ¿vale? Y ahí lo tenemos, tenemos a Stormy flipando ahí Porque va a tener un peinado súper guapo Está al mar de Augusto bajo el sol Bueno, vale, pues me alegro por ti Jugamos con Pikachu Y lo que tenemos que hacer es utilizar dedos para cambiar el peinado, ¿vale? Por si no sabéis cómo se cambia el peinado Lo que tenéis que hacer es utilizar dos dedos, creo Dos dedos y dar vueltecillas Ahí veis cómo se le cambia el peinado Y se le pone esta especie de rizo súper, súper feo Pero aparte de eso, si utilizáis más dedos, en teoría, yo qué sé Ahora pongo tres y en teoría va a salir algo diferente Ahí está, una cresta, ¿vale? Creo que esto da igual Porque creo que, si lo vuelvo a hacer con tres Creo que sale algo diferente también Ahí está, ¿veis? Va saliendo algo diferente porque tiene varios peinados Pero... Uy, qué gallo Por favor, qué gallo, por favor Pero el más chulo sería el peinado afro Un peinado bastante difícil de conseguir Y para eso necesitamos todos los dedos disponibles Oye, ¿qué ha pasado con ese gallo también? Necesitamos los diez dedos No me caben en la pantalla Vale, diez dedos necesitamos, ¿vale? ¿Cómo hacerle eso? Ojo, cuidado Lo que tenéis que hacer es poner un dedo encima Que detecte el dedo, que ya está a gustito Y ponéis los demás dedos encima de la pantalla No los pongáis muy, muy juntos Porque si no, no funcionará Y movéis un poco así las manos Como si estuvieras frotando Y ahí tendríamos el peinado afro Estoy flipando de que me haya salido la primera La verdad, ¿eh? Te lo digo Pero fijaos qué guapo el peinado afro Chaval, o sea Este peinado es mi favorito sin ninguna duda O sea, ¿le puedo poner la corona por encima? Mola muchísimo O sea, yo creo que es mi peinado favorito Sin ninguna duda Como lo veis Ahí está el Pikachu con el afro ¿Cómo molas, Pikachu? De verdad, ahora sí que me dan ganas de acariciarte Y de hacerte todo lo que quieras Y como veis ahí tendríamos el peinado más guay De todo el juego Ya lo tenemos aquí dentro del juego La verdad es que mola una barbaridad Fijaos cómo mola el maldito peinado afro O sea, es una pasada O sea, es mi peinado favorito sin ninguna duda Ven, Pikachu, que te dé todo lo que quieras Ahí está Mola muchísimo este peinado, chicos Y de verdad Espero que os sirva de, bueno, de ayuda Para cómo, bueno, para saber cómo se consigue, ¿vale? Ya os digo que he tenido mucha suerte En que me salga la primera Normalmente no suele salir tan rápido, ¿vale? Pero si tenéis paciencia Ya os he dicho Con los 10 dedos Ponerlos así en la pantalla Y mover así un poco las manos Muy poquito realmente Y en teoría Os debería salir el peinado afro, ¿vale? O sea, que nada No mucho más La verdad Un vídeo muy cortito Curioso Sobre todo para enseñaros Cómo conseguir este peinado Que para mí es de lo más gracioso Que hay en este juego O sea, que Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Yo creo que A Pikachu le ha gustado muchísimo este vídeo Mirad qué estilo tiene Y de verdad Espero que dejéis un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea Con un nuevo vídeo Yo me despido aquí Y un saludo, buguefans ¡Ciao!